En Campaña 10, tenemos nuevos productos para ti. Te invitamos a conocerlos. Empecemos conociendo las innovaciones de nuestro catálogo Avon, en el que encontrarás la nueva línea Encanto Intensa, una receta de ciruelas y avellanas con un aroma envolvente que le dará a tu cuerpo la hidratación que necesita hasta por 48 horas. Esta nueva línea viene acompañada de un hidratante de baño que dejará tu piel suave, sedosa y con un toque aterciopelado durante todo el día. No hay que bajar la guardia. Tu cuidado y el de tu familia siguen siendo prioridad. Recuerda que tenemos productos para ti, como nuestro alcohol en gel para manos de Avon Care, con el que eliminarás el 99% de gérmenes y bacterias. Nuestra icónica Avon Care Milk está estrenando etiqueta. Disfruta de este nuevo diseño y de su fórmula enriquecida con vitamina E, que deja tu piel y la de tu familia suave e hidratada. Encuentra en el catálogo Avon los productos de joyería a precios especiales. Aprovecha la oportunidad de estar a la moda a los mejores precios. En nuestra sección de moda, tenemos prendas con tecnologías Lean Panel, productos versátiles que cuentan con alta compresión y son especializados en moldear la cintura y aplanar el abdomen, garantizando tu comodidad. Libera tus foros de las odiosas impurezas y controla el brillo de tu rostro con la nueva mascarilla negra de carbón de Clear Skin, el complemento perfecto en tu rutina de belleza. En nuestra categoría de joyería, las buenas noticias continúan. Encuentra en el catálogo Freedom ofertas especiales con más del 30% de descuento en productos perfectos para resaltar tu personalidad. En moda, los mejores precios tampoco se hacen esperar. Disfruta hasta el 25% de descuento en ropa interior y combínala como quieras. Y para finalizar, conozcamos lo nuevo que encontrarás en el catálogo Bio. Mantén tus espacios limpios y desinfectados con el nuevo antibacterial líquido perfecto para desinfectar superficies como baños, cocinas, mesas, pisos, muebles, textiles, suelas de zapatos, líneos y bolsas. En campaña 10, vuelve la alegría de Minions para los pequeños del hogar. Disfruta del tiempo en familia con los productos más divertidos.